¿Qué es Fernando Jiménez del Oso? Fue y sigue siendo un auténtico maestro. Y para recordarle, para hacer este homenaje, pues nos hemos juntado, nada, cuatro pequeños locos representativos de todo su inmenso legado. Hay muchísima más gente que debería estar aquí. Algunos nos han mandado algún vídeo que ahora iremos poniendo para ofrecer su testimonio. Pero lo que es importante es saber que hay como dos tipos de muerte. Y yo creo que todos lo sabéis. Una muerte es la física y la otra muerte, que es más lamentable, es cuando a alguien se le olvida. Y cuando alguien desaparece en el olvido, es lo que intentaba, por ejemplo, hacer, y tenían muy en gala los auténticos romanos, los que tenían una superstición muy clara, de que para ellos la muerte era la definitiva, cuando se les olvidaba. Y por eso siempre ponían su nombre en todas las lápidas, en todos los sitios visibles, para que se recordara su legado. Y por eso una de las mayores maldiciones que se podría hacer a un romano o a un egipcio era la danatio memoriae, era que se borrara su nombre, que nadie se acordara de su recuerdo, de su legado, de su obra. Y en este caso, Fernando Jiménez del Oso, yo creo que tiene ese privilegio, porque se lo ganó y con creces. Le seguimos recordando, han pasado ya muchos años de su fallecimiento, pero yo creo que no hay un programa de radio donde antes o después, empezando, por supuesto, por el que lo es invisible, o la escóbola, o la rosa de los vientos, y tantos y tantos, que no le mencionemos. Y le mencionamos, sencillamente, porque le llevamos no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Y hoy, pues, ese homenaje entre cuatro personas, sobre todo tres que le conocieron muchísimo más que yo, estamos con su hijo, Fernando López del Oso, que ahí sigue manteniendo también su legado, su legado también genético, como no. Pedro Amorós, también una de las personas indispensables en la vida y también en la obra del legado del Oso, que ha escrito Fernando, y como no, también Lorenzo Fernández, compartió muchísimas, iba a decir, no solo vicisitudes, aventuras y desventuras en la redacción de la revista, sino viajes y cantidad de anécdotas que algunas irán saliendo aquí a colación. Y antes de dar la palabra a Fernando, como hijo y como autor del libro, del legado del Oso, vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que no ha podido estar aquí hoy, pero que sí nos ha dejado su testimonio visual y verbal, también para recordarle en este acto tan conmemorativo y tan emotivo. Me estoy refiriendo a Juan José Benítez, a Juanjo Benítez, con el que compartió también muchísimas de esas aventuras, muchísimos programas de televisión y que a día de hoy sigue siendo todo un referente. Así que, si os parece, vamos a escuchar las palabras de Juanjo Benítez. Hola, hola amigos, amigos de Murcia y de España. Vamos a ver, hablar del doctor Jiménez del Oso siempre es motivo de alegría y de añoranza. Han pasado, si no recuerdo mal, casi 20 años de su partida. Y, sin embargo, yo, al menos, lo recuerdo casi cada día. Lo recuerdo por su ternura, por su gran sabiduría, por su enorme paciencia. Y, sobre todo, recuerdo, recordamos a Fernando por su enorme generosidad. Tenía el corazón prácticamente en la mano. Bien, dicho esto, que disfruten del Congreso. Como bien sabéis, en el mundo del misterio hay de todo. Y, por supuesto, hay mucho profesional y mucho cantamañanas. Yo creo que la importancia que tuvo Fernando Jiménez del Oso es que elevó a la categoría de materia digna y responsable eso que llamamos el mundo del misterio. Porque le daba credibilidad por su faceta de médico, de psiquiatra, pero también por su faceta de periodista. Qué duda cabe. Y quien le conoció profundamente, aunque según lo que él manifiesta en su libro, pues todavía se quedó con ganas, evidentemente, de saber muchísimo más de su padre, es Fernando López del Oso, que, como bien sabéis, él es biólogo, él es novelista, él es colaborador de la Escuela de la Brújula. Él tiene también su propio programa y su forma de proyectar lo que es el mundo del misterio de la forma en que creo que todos los que estamos aquí lo proyectamos. Que es de una forma responsable, digna y respetuosa. Precisamente porque si algo nos enseñó, y a mí particularmente, Fernando Jiménez del Oso, es que el misterio hay que tratarlo como se merece, como tiene que ser, como una de las facetas del mundo de la cultura. Y que si no conocemos esa faceta de la cultura, desde luego, tampoco nos conocemos a nosotros mismos. Y él, como profesional, que tenía mucho que perder precisamente cuando se puso a los mandos de esos canales de televisión, de esas obras y de esas revistas, él tenía mucho que perder y, sin embargo, ahí está su legado, su credibilidad, porque elevó, ya digo, a la categoría de una profesión importante lo que luego hemos seguido todos los demás, que es ese periodismo del misterio, aunque algunos no nos consideremos, no seamos periodistas del misterio como tal, pero todos somos divulgadores, todos somos los que aportamos ese granito de arena. Y, evidentemente, dentro de los maestros, dentro de los iconos, dentro de esas personas que nos han influido, que nos han marcado, está Fernando Jiménez del Oso y su hijo, Fernando López del Oso, es el que, me imagino, que mamastes con más asurididad esa faceta más personal, más desconocida, por lo tanto, lo que me gustaría es eso, que nos dijeras tus impresiones, hago la pluma, y luego ya abrimos un superdebate entre nosotros, y luego daremos también el pie para que la gente nos pregunte, para ti, como hijo, ¿qué te aportó tu padre? Pregunta sencilla, pero sé que tienes un complejidad. Bueno, bueno, no porque tengo seis páginas preparadas. Y es literal, es literal. Bueno, es lo que tiene ser escrito, es que al final uno se prepara, lo que tiene, es que casi no se pierde. Bueno, yo creo que cuando Jesús decía que en el libro yo manifiesto de esa sensación de desconocimiento hacia mi padre, y ese deseo de saber más, es porque descubro, cuando me voy aproximando a él, con esa pequeña trampa que me dan, que es escribir ese libro de homenaje, que es muy difícil terminar conociendo a alguien realmente. Es decir, todos somos personas poliédicas, y resulta que las diferentes piezas de que nos componen las guardan en varias personas. Yo conocía a mi padre con la faceta humana, con la faceta personal de padre, de la relación de padre e hijo, pero a medida que yo, bueno, fui persiguiendo la pequeña zanahoria que me ponía adelante, que era el tratar de averiguar cuál era el mayor misterio que se enfrentó a la hora de su carrera, y entonces yo me iba entrevistando con aquellos que colaboraron con él, que recorrieron parte de ese camino profesional con él, pues fui descubriendo otras facetas de mi padre, otras imágenes en las cuales estaba el amigo, el compañero, el colega, todas esas partes que yo no tenía en mi avea, y así iba apuntando, es como se fue componiendo ese puzzle fantástico que es en este caso mi padre, Fernando Jiménez del Oso. Es complicado para mí hablar desde la huella que le da mi padre, porque es algo que ha ido cambiando mucho en estos últimos casi 20 años, que ha pasado desde que se partió. Es casi como los movimientos del corazón, esa historia y diástole, que se contrae por un lado y se expande por otro lado, y luego se va alternando, ¿no? Entonces estoy así con esa relación entre su faceta, que es su parte humana, su parte personal, y luego toda esta faceta de divulgación y todos estos temas que le interesaron y que a mí también han terminado por capturar. Al principio de este proceso, al principio de los años, cuando él acababa de fallecer, pues era su faceta humana, su faceta personal la que ya había echado más de menos, es que era mi padre, el que se había marchado. Entonces yo me acordaba de los momentos de padre hijo que pasábamos, de los viajes que pudimos compartir, alguna pequeña aventura, y de todas aquellas que se quedaron en el tintero, que pudieron seguir y lamentablemente no fueron. Y toda esa otra parte de la faceta profesional y demás me interesaba menos en ese momento. Es cierto que hubo un montón de homenajes, un montón de entrevistas en las cuales, bueno, pues yo accedía a Gustoso, porque para el público sí que había dejado a mi padre una faceta, perdón, había dejado un agujero muy importante, un machín importante en esa parte de la divulgación, en esa parte de lo referente al mundo del misterio. Y es que, aunque él hubiera regalado de ese título, lo cierto es que se había convertido en un referente, un referente que encarnaba, un poco menos en este país, pues yo creo que esa mirada aguda de la realidad, que se empeñaba a ir un poco más allá de lo que había en la convención, que nos rodeábamos, que iba un poco más allá. Esa teodoxia yo creo que se manifiesta, desde que la puedo contar, en los ciclos de sus programas, más allá, por ejemplo, cuando todo aquello que hay más allá de lo inmediato, o la otra realidad, también recoge esa misma idea. Pero bueno, esos homenajes llevo un poco por ese compromiso, pero realmente, y por la otra en padre, lo que he pasado muy mal, porque mientras todos querían saber cosas de lo que él hacía, y de viajes, y sus aventuras, y demás, pues yo lo único que estaba haciendo es echarme de menos un tonto. En fin, luego continué mi camino, yo empecé a escribir, primero ensayos, luego novelas, que es con lo que más a gusto estoy, y me llevé la sorpresa de darme cuenta de que disfrutaba tomando algunos de esos elementos que a él le habían interesado e introduciéndolos yo en mis propias historias. Por ejemplo, con mi primera novela, con el Templo de la Luna, tenía como escenario esos enigmas arqueológicos de Perú, esos misterios tan absolutamente asombrosos, y jugaba además con la posibilidad de que hubiéramos tenido un contacto ovni, no en el presente, no en los tiempos actuales, y eso yo creo que ya ha quedado hasta oficialmente confirmado, además de pensar en el informe del Congreso, perdón, del Senado de los Estados Unidos, desde que redactó la Oficina Nacional de Inteligencia, y que le mostraba la carta de veros, y que esos fenómenos no identificados, pues era algo real, tecnológico en general, y por eso no, pues que hay propios que estamos aquí, pues ya sospechábamos algo con este tipo. Pero bueno, en ese caso, no era solamente el contacto ovni en día de hoy, sino también en el pasado, como si pudieran estar esos antiguos contactos detrás de esos viejos dioses maestros, que habían elegido un pueblo, que le habían acompañado, que le habían formado, y que luego le habían usado a la otra, como si no, da igual que sea de la costa, que sea de... En otras ocasiones, en otras novelas, los temas que me interesaban simplemente forman parte de la derecha, o no de la pimiento en el guiso, como sucede con la criptología, con las novelas de Miguel de Marmellano. Aquí yo pienso que es como si, de alguna manera, yo hubiera terminado por inventarme un poco de esa mirada suya, que acertaba sin complejos la posibilidad de que todas estas cosas que estamos comentando sucedieran en la realidad. Y es paradójico, porque yo creo que esto le convertía a mi padre en el auténtico estético. Es decir, mi padre era una persona que era capaz de poner en duda ese esquema oficial de las cosas que parece que a veces se queda pequeño y que se empeña en taparse los ojos y no mirar cuando se encuentran con piezas que no terminan de encajar en él. De manera que, de esa postura crítica, los que muchas veces presumen ahora mismo de ser escépticos, pues terminan por convertirse en algo parecido a una especie de talibanes y trabajos ortodoxos que son incapaces de admitir cualquier cosa que no encaje con su visión del mundo y que parecen también incapaces de admitir que la realidad, con mayúsculas, es mucho más compleja de lo que nosotros todavía comprendemos. En ese momento, cuando empezaba con esas novelas, yo creo que no había terminado de meterme con los temas que no gustaban a mi padre. Por una parte, porque eran sus temas. Yo no quería convertirlo en una especie de versión de esvaída, de segunda parte, lo que quería decir que yo caminé. Pero al mismo tiempo, eran temas que son tan sugestivos que es difícil sustraerse a ellos. y descubrí también una cosa extraordinaria. Me permitieron empezar a conocer a ese Fernando Jiménez del Oso que iba más allá de mi padre. Porque a través de estos temas pude conectar con él casi diría no de un igual a igual en ese momento, sino de una especie de aprendiz y de maestro cuando empecé a meterme con esos temas. Y aquí les voy a contar específicamente un recuerdo que guardo yo de Perú, que yo creo que es un destino, un lugar muy especial para los dos. A mí si me preguntan qué país le gustaba más o qué lugar le gustaba más, si Egipto o Perú, les prometo que no sabría qué decirles. Bueno, Egipto es extraordinario, tienes la magnificencia de las pirámides, toda esa cultura de miles de años que parece la cuna de todos los misterios, que es la cultura también de nuestra propia civilización y eso es innegable, es ir allí y dejarte arrastrar por todo aquello. Pero sin embargo, con Perú, que es un país que yo sé que enganchó muchísimo a mi padre, sucede lo mismo, tienes unas culturas que son absolutamente alucinantes, hablo de la cultura nazca, de la cultura de paracas, de los chimú, de los mochicas, una serie de leyendas riquísimas y a él yo creo que le enganchó de una manera especial porque fueron varios los viajes de rodaje que hizo allí y luego su única novela que escribió Viracocha la situaba precisamente en ese país. Esa novela Viracocha recoge lo que podía ser el viaje, está basada, muy basada en un viaje de rodaje de una de estas series, de hecho, el protagonista es un tal F. Punto, yo no sé si podrán imaginar quién es, y jugaba con la posibilidad también de tener a un infiltrado en su grupo de rodaje alguien que fuera uno de estos primos de arriba. Claro, ahora me di cuenta que yo estaba ya maldito desde el principio, porque en mi primera novela pasa lo mismo también, es decir, en Perú con sus misterios y con el contacto ovni también. Pero en aquel momento en el que yo les voy a referir, yo estaba empezando a viajar, yo había terminado mi carrera, yo soy biólogo, no iba a ejercer en un laboratorio y empecé a viajar y aportando a algunas agencias de viajes este enfoque un poco heterodoxo que traía mi padre. Entonces, yo quería ir a Perú porque era un destino que ya me atraía y yo recuerdo que había visto ya todas sus series de documentales, había los guiones prácticamente de memoria. Entonces, recuerdo estar en su despacho y decirle, oye, déjame unos cuantos libros de estos temas para ir ahondando y preparando un poco las charlas que yo pudiera dar o ir aportando o ir ahondando más en ellos. Entonces, él se levantó y miró y fue a la biblioteca a la parte donde tenía todo el bloque de Perú, empezó a pasar los libros y sacó dos gruesos volúmenes que ahora están en mi biblioteca. Uno era el manual de arqueología peruana de Federico Kaufman Doig, que este lo tengo cogido con gomas porque de tan sobado que está se ha desencuadernado y luego la historia general del Perú antiguo del José Antonio del Busto de Utúrburu, que está aguantado porque es de tapadura. Bueno, de Utúrburu y Kaufman Doig son los dos historiadores y arqueólogos más importantes del siglo XX sobre Perú y lo que ellos iban a darme era toda esa versión primero oficial, científica, consolidada, apoyada en varios estudios y me dijo mi padre primero estos, primero estos libros y hasta que no me los no me los trabajé como si fuera una asignatura de la universidad con esquemas, con subrayados, con resúmenes, hasta que no manejaba con soltura y era capaz de abrir una página al azar y identificar que eso era una escultura de la cultura Bicú, por ejemplo, pues no me dejó pasar a los otros. Y entonces, bueno, fui al despacho, me dejó ya unos cuantos de los otros libros y recuerdo que a las dos semanas o algo así volví, todo, todo excitadísimo, con las páginas de esos libros llenas de marquitas de papel que se iban señalando a páginas donde yo iba encontrando toda clase de afrentas y le decía pues eran supuestos enigmas que no eran tales y decía a mi padre pero esto es una falta de vergüenza porque claro, en unos estaban meteduras de pata de los autores, en otros confusiones de unos templos o de unas culturas con otras que lo liaban todo, en otros me había dado cuenta de que habían eliminado algunas pequeñas cosas que se sabían para darle a toda una apariencia de misterio que no era tal. y yo recuerdo estar a mi padre estar diciendo todo aquello a mi padre muy excitado y mi padre me miraba no me decía nada me miraba y la sentía y sonreía me tenía donde quería porque sin yo darme cuenta había aprendido la primera lección que me iba a dar él con referente a estos temas y que iba mucho más allá de simple Perú. Yo creo que es una idea o una enseñanza que resume la postura de mi padre ante todos estos temas y que se podría resumir con una sola frase que voy a decir cuando bebe un poco de agua. ¿Y si ahora no la digo? Bueno, esa frase que resume en mi opinión el enfoque de mi padre era yo estoy abierto a todo pero no me creo nada. Eso implica dos cosas. Por una parte implica reconocer y asumir que la realidad con mayúsculas es mucho más rica y compleja que la realidad que conocemos habitualmente y que la realidad que todavía conocemos dentro de nuestro estudio científico de la misma. Es decir, no sabemos, no conocemos todo lo que compone la realidad. Y por lo tanto hay que estar abierto a que haya muchos elementos que nos vayamos encontrando elementos raros que nos vayamos encontrando y que no tengamos, que no sepamos muy bien cómo encajar en el esquema de lo conocido. Pero que están ahí y de los que no podemos nos podemos ignorar. Y esto es algo que yo he podido comprobar en estos últimos 20 años desde que mi padre se fue. Yo me dedicaba antes sobre todo a divulgación científica y ahora he ido cambiando un poco y mezclo con estos temas. ¿Por qué? Pues porque la ciencia ha ido ampliando su espectro en estos últimos 20 años y algunas de las cosas que antes estudiaban solamente desde la heterodoxia ahora la ciencia aunque sea tímidamente ha ampliado sus horizontes y empieza a absorberlo por los bordes. Me estoy refiriendo como bien ha dicho a fenómeno OVNI por ejemplo que los científicos Michio Okaku por ejemplo este teórico de cuerdas tan extraordinario y tan mediático ya va pidiendo a la comunidad científica que se abra de mente y que empiecen a tomar el relevo ante todos los divulgadores e investigadores heterodoxos que llevan recopilando y se empiezan a plantear por ejemplo cómo podrían diseñar un plan de estudio un plan un abordamiento científico para intentar responder en un futuro qué son estos objetos que ya se ha demostrado que están allí. Otro campo el de las experiencias cercanas a la muerte otro tema por ejemplo el de la búsqueda de vida extraterrestre los propios científicos que se dedicaban a ello eran denostados dentro de la comunidad de microbiólogos por ejemplo hasta que ahora bueno pues tenemos rovers carísimos en Marte excavando buscando trazas de esa vida antigua por ejemplo y otro tema que a mí me parece fascinante es la propia naturaleza de la mente humana en la que ya se empiezan algunos médicos y algunos neurobiólogos a abrir a la posibilidad de algo que mi padre y otros muchos heterodoxos proponían hace tiempo y es que posiblemente tengamos una componente de naturaleza desconocida que se suma a esa componente cerebral que también conoce la medicina pero que está ahí entonces claro todo esto antes era abordado por los investigadores digamos raros y algunos periodistas extraños y valientes y algunos divulgadores lo recogían pero había que haber renunciado a todo ello y decir que eran chorradas solamente porque todavía no existía un marco científico en el que eso se pudiera encajar pues ya estamos viendo que no que esos elementos están ahí y no tiene sentido taparse los ojos por eso como decía mi padre yo estoy abierto a todo ahora bien tampoco eso significa que cualquier explicación cualquier idea lanzada al aire haya que aceptarla inmediatamente como una posible explicación y ponerse a construir sobre ella especular porque uno puede terminar diciendo tonterías yo creo que no hay que creerse nada al menos de partida el resumen el resumen sería tener una mente abierta pero crítica y esta visión y con esto ya voy terminando por si no voy a monopolizar yo toda la mesa yo creo que es la que granjeó las simpatías de esos telespectadores de los años 70 que se fueron encontrando a mi padre cuando empezó en televisión aquí hay que situarse ¿no? pues años mediados de los 70 el tardofranquismo una época en la que estos temas en la sociedad pues despertaban una mezcla yo creo que que hay de incredulidad de temor de tabú y de rechazo ¿no? y entonces aparece mi padre ahí gracias a esa relación de amistad que tenía con Chicho Ibañez Herrador en un programa de televisión que se llamaba Todo es posible en domingo esa época de dos canales de televisión en blanco y negro un programa de las tardes del domingo que duraba 5 horas y aparece mi padre en un espacio de 10-15 minutos que podía ir perfectamente después pues de un certamen de Jotas Aragonesas y antes de un partido de tercera división y entonces de repente la gente lo está viendo y aparece un señor con barba que se pone a hablar de repente de la Atlántida de ovnis de fantasmas de fenómenos de poltergeist y la gente se queda alucinada viendo aquello ¿no? pero claro no es un tipo cualquiera ¿no? por una parte es mi padre con ese gesto grave esa barba ese aplomo que tenía en la pantalla y además era médico en una época en la que en la que ser médico pues te iba revestido de una autoridad que quizá hoy se ha perdido ¿no? o se ha normalizado pero sobre todo yo creo que el espectador detectaba que mi padre no era alguien que iba a tratar de venderle alguna cosa es decir no era la antítesis de esos vendedores de crece pelo del oeste ¿no? mi padre era alguien que estaba realmente intrigado por esos temas que le estaban interesando que le habían llamado la atención y simplemente compartía con el espectador ese asombro esa curiosidad con ese espectador que estaba al otro lado de la pantalla y lo hacía como hemos estado comentando hasta ahora ¿no? con franqueza con estudio previo con sentido común y con prudencia e intentando además que ofrecerle diferentes puntos de vista a ese espectador para que luego pudiera ser el mismo el que se formara su propia opinión ese impacto que tuvo con todo eso fue extraordinario y ahí yo creo que arrancó toda su faceta no solo en televisión sino toda su faceta de divulgador que acompañó a su faceta como médico que mantuvo hasta el final y bueno ya para terminar cuando yo me introduje en esa especie de juego que me lanzó mi padre en el legado del oso y que para mí supuso un verdadero viaje de iniciación pues cuando entrevisté a Juanjo Benítez él me dijo muy rotundo tu padre abrió la mente a millones de personas tu padre abrió la mente a millones de personas y estoy seguro de que hoy vamos a escuchar más de un testimonio en esa línea porque entre esos millones de personas están algunos de los que son hoy primeras espadas y que me acompañan en esta mesa y a los que yo creo que ya estarán desastros de escuchar nada valioso tu testimonio por todo lo que implica no solo por la parte emocional sino por ese conocimiento de primera mano que algunos pues hemos tenido y sobre todo es la suerte de conocer a esas grandes personas que representan algo más que su propia profesión ya digo que representan auténticos iconos vamos a escuchar ahora el testimonio de otra persona que no ha podido venir que no está ahora con nosotros pero que sí nos ha querido dejar también su vídeo y su audio me refiero a Miguel Blanco en primer lugar gracias a todos por la invitación a estar en este congreso de más allá y pedirles disculpas por no estar físicamente allí pero no me quería perder este homenaje a Fernando Jiménez de Losa recuerdo que cuando todavía tenía pelo y no me afeitaba la barba hacía muchos muchos años dejaba todo lo que tuviera que hacer para ver sus programas en televisión española para mí eran como agua fresca en el desierto era un elixir que alimentaba mi alma y dejaba a mis padres a los amigos lo que hiciera falta con tal de ver aquel señor extraño que aparecía con esas extrañas bolsas hablando de lo que a mí me gustaba ahí empezó a abrirme los caminos hacia el más allá tiempo después cuando yo comencé a hacer los primeros programas de Misterio en la radio española me atrevía a llamarle por teléfono y aceptó mi invitación y para mí era como tener a Dios a mi lado en un programa recuerdo que estuve súper nervioso esperando el día de la cita con él cuando llegó descubrí a un tipo alegre dicharachero cachondo empático amable que hacía fácil las cosas para los demás a partir de entonces surgió una amistad que duró mucho mucho tiempo a lo largo a lo largo de esos años de amistad tuvimos muchas oportunidades de estar juntos y él me enseñó que la gente grande los seres grandes como él hacen las cosas sencillas para los demás y siguiendo su huella yo me moría de envidia cuando había los programas en los diferentes lugares por los que había estado en el mundo encontré una historia la del Simiwinki o la piedra que habla algo que luego se tradujo como el bastón de mando y eso me llevó hasta Argentina buscando esa esa pista recuerdo que aún allí o en otros muchos lugares donde tuve la oportunidad de ir después de él recordaban todavía su paso con el bastón de mando ocurrió una historia muy curiosa me hicieron al final depositar yo de ese bastón en Europa y fue como un regalo que me había dado el gran maestro Fernando tiempo después recuerdo que íbamos juntos a dar una conferencia íbamos juntos en el coche y él se puso muy serio me miró y me preguntó Miguel ¿tú crees que interesa a los demás lo que yo cuento? y le dije Fernando si para para mucha de esa gente que va a vernos o va a verte eres un dios y así ocurrió cuando llegamos al lugar empezó a contar sus historias aunque las hubiera contado mil veces la gente quedó fascinada y loca con lo que él decía eso me enseñó también el poder que tenía en la palabra y la manera que tenía de transformar en magia sus aventuras y las cosas que contaba y lo repito últimamente mucho yo no sé si existen los extraterrestres pero lo que estoy seguro es que existen los terrestres extras como tú Fernando alguien que ha enseñado de la manera más sutil más fácil más sencilla que si más allá existe no podemos echarte de menos Fernando porque estás presente en todas y cada una de las cosas que hacemos en cada programa que yo hago en cada lectura que hago de tus obras en este congreso estás presente porque la gente grande lo llena es todo de esa manera sutil como decía y simplemente he de darte las gracias gente como tú soy un regalo para la humanidad gracias por tu ejemplo maestro y ojalá los que te seguimos seamos merecedores de seguir tus huellas en este mundo del misterio gracias también por haber abierto un espacio en blanco hacia el más allá y haberme incluido en él te doy las gracias y te siento siempre muy cercano y gracias a todos los demás por estar aquí en este congreso bastante conflictivos como era la ufología pero también el espiritismo y la parapsicología y alguien que sabe mucho de parapsicología es nuestro compañero Todor Amorós como bien sabéis presidente de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas autor y director de un famoso programa en YouTube que me gustaría que volvieras a repetir pues alguien algún no olvidado hizo no se acuerda de él aventura de él misterio esto ya se va a quedar como un icono y siguiendo un poco la huella que nos plantea su hijo Fernando en el legado del oso pues dice que su padre hay un misterio un misterio por encima de todos que fue el persiguiendo a lo largo de su vida en ese libro estamos unos cuantos bueno estamos aquí mucha más gente presente él nos interroga a Fernando y a cada uno nos va preguntando que para nosotros cuál sería ese misterio que tanto persiguió y al cual se enfrentó Fernando Jiménez de loso a lo largo de su vida y me pregunta Pedro ese misterio podría ser el espiritismo la parapsicología bueno genial yo creo que en esencia antes cuando estaba comentándolo Fernando había expuesto perfectamente una frase esa famosa frase que está abierta a todo pero que no se cree nada yo creo que era una de las frases importantes que debe de caracterizar a cada uno de los investigadores vale porque todos nos movemos por ilusión yo soy el primer entusiasta del misterio soy friki del misterio y lo digo así abiertamente pero creo en fantasmas sin embargo soy científico total tengo una mente absolutamente racional y una mente absolutamente cuadriculada para poder establecer determinado tipo de comportamientos sin embargo hace me explico por lo que voy a decirte hace una semana publiqué un un vídeo un vídeo con mi querida Marta Ruiz que la tendremos por aquí ella tiene también un canal que se llama Rojales Misteriosos y cuando subimos este vídeo o sea cuando fuimos a rodar este vídeo nos pasaron cosas asombrosas incluso estamos aquí en esta mesa personas que nos han pasado cosas asombrosas hay cosas en las que a veces no podemos darle explicación otras que tenemos que rebatir a las personas que están ahí dándonos caña como por ejemplo Belmez de la Morales establecer determinado tipo de planteamientos de teorías incluso que no lo pasamos bien momentos en los que no damos explicación al por qué los dispositivos que tenemos hacen presente determinado tipo de posibles energías que están ahí y esto es lo que pretendía Fernando Fernando sin creer y sin dejar y sin dejar de creer pretendía demostrar y cuando él tenía una dicotomía me llamaba muchas veces me decía Pedro hay que hacer esto tal me gustaría a ver si podemos estudiar esto investigar esto él me utilizaba a mí cariñosamente por supuesto porque yo siempre lo hacía colegueando con él como un poco esa prueba del misterio recuerdo que cuando se publicó en Enigmas Loren el tema de la ouija que bueno que me llama y me dice Pedro necesito que me hagas la prueba para demostrar que la ouija es verdad y yo vale tío entonces yo construí un aparato que se llama la ouija ciega y es maravilloso y bueno en cierto modo ya sabes que tu padre era un seguidor de la ouija un investigador experimentador también lo sabe muy poca gente pero bueno a él le gustaba ver como aquello podría ser aquí un matiz cuando entrevisté a Pedro para el libro me estaba hablando exactamente de esto me hablaba de la diferencia de investigador y experimentador que no es lo mismo el experimentador es el que va a tener esa experiencia a buscar esa sensación y el investigador es el que hace un proyecto un plan de estudio intentando eliminar variables y demás y en la grabación a mí se me colgó una psicofonía en ese momento cuando dijo no es lo mismo investigador que experimentador y se da una voz que dice ojo sí, sí pero bueno es muy típico de Fernando vamos no, yo no sé si era él no, no, ya pero que quien sabe y hay mucho por analizar porque ¿cuántas horas fueron, Fernando? muchas, muchas sí empezamos por la tarde pero no lo ha querido y acabamos al día siguiente o sea que imaginaos es verdad que acabamos al día siguiente pero bueno en cuestión Fernando pretendía eso hoy en día yo creo que Fernando se llevaría las manos a la cabeza porque se sorprendería de la cantidad de barbaridades que hay por ahí y sobre todo porque la técnica ha avanzado posiblemente Fernando también tendría un canal en Youtube muy posiblemente y sobre todo pues un poco auspiciado por sus colegas compañeros amigos y gente que estaba a su lado seguro pero se sorprendería de la cantidad de fraude que hay y lamento decirlo pero como presidente de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas y como amante del misterio hay muchísimos canales por ahí y gente que está aprovechándose de la ignorancia de las personas para cometer fraude en tiempos de Fernando la palabra fraude no existía sencillamente era todo una vivencia continua y yo recuerdo que que bueno es cuando me llamó por primera vez cuando yo escuché a Fernando por primera vez en directo me sorprendí me llamó al teléfono de mi casa claro en aquel entonces los teléfonos móviles no existían o no eran tan habituales y me dice Pedro Amorós y claro yo lógicamente conocí la voz de Fernando me dice no sé si sabes quién soy y digo pues sí sí que lo sé sí y dice bueno o sea me dijo que le gustaba porque vivía cerca del mar y segundo porque porque tenía un nombre chulo así me lo dijo y tercero porque no me creía nada como él y es verdad bueno esa fue la entrada de Fernando y a partir de ahí pues tuvimos la ocasión de hacer una amistad de llamarnos muchas noches muchas veces cuando él tenía un problema y quería evadir se me llamaba y me contaba su vida yo se la escuchaba y luego le contaba la mía y así sucesivas veces otras veces proyectos otras veces con el tema de Belmez de la Moraleda él aunque no estaba allí investigando en el lugar pero sí se preocupaba de ver cómo funcionaba todo quería tenerlo todo controlado y me gusta me gustaba esa forma porque él quería saberlo y además aprendía aprendía de todo era un hombre humilde y una de las cosas de las que Fernando era apasionado era de la vida después de la muerte sí le gustaba le gustaba el tema bueno picaba mucho la curiosidad por el tema psicofónico desde esas primeras psicofonías que yo guardo sus programas de antaño en las que él presentó e hizo pública la psicofonía en España la psicofonía que es el fenómeno que yo he investido desde hace muchos años pues la psicofonía la pone de manifiesto el profesor Germán de Algumosa en el Real Club Yelmo de Madrid precisamente hablando del tema de las caras de Belmez pero fue Fernando quien impulsó el tema de la psicofonía y no solo eso sino quien impulsó yo creo que el tema del misterio en general nos metió a todos el gusanillo un gusanillo que dura ¿eh, Loren? aquella cinta que iba con más allá con psicofonías sí señor fue un pionero en ese sentido bueno fue un pionero en ese sentido y en tantos sentidos tu padre tuvo la virtud de abrir un camino que era muy difícil que nosotros hemos seguido de una forma muy fácil porque lo hemos tenido mucho más fácil pero fue un pionero yo recuerdo que cuando cuando a veces y yo hablaba con Fernando porque en alguna que otra ocasión venía venía a mi casa nos poníamos ahí en el estudio y tal hablábamos y otras veces nos quedábamos en ciertos sitios encerrados raros adrete muy raro yo si queréis os cuento la experiencia ¿la cuento o qué? sí hombre ¿la cuento? la gran pirámide bueno pues yo me quedé con Fernando encerrado en la gran pirámide esto no lo sabe pero no era la gran pirámide real era un fake bueno tampoco es un fake es un parque de atracciones a ver que Fernando había venido a Alicante a presentar uno de mis libros y entonces bueno pues como muchas veces habíamos estado allí yo le digo Fernando vamos a hacer una entradilla para el programa de esta noche y tal yo tenía un programa en tele que era Noche del Misterio y bueno pues ¿dónde me lo llevo? a Terra Mítica conocéis Terra Mítica ¿verdad? hay una pirámide allí ¿verdad? bueno pues nada hablamos con la dirección de Terra Mítica con María José que es un encanto de mujer y nada podéis hacer lo que queráis si viene el doctor Jiménez del Oso aquí podéis hacer lo que queráis y digo vale vale y eso fue lo que hicimos total que nos ponemos ahí a grabar las cámaras todo y todo 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 de atrezo además para la serpiente de atrezo todo todo y la escalera salía en plano bueno estaban en un foso y había una escalera que salía en plano y la sacan sí el tema es que nos metemos en la pirámide y de hecho en la aventura del misterio podéis ver esa promo que hicimos está allí puesta bueno y fue curioso porque entramos él y yo bueno así como mirando el realizador nos decía no ahora mira para arriba ahora mira para abajo estábamos el equipo el sonidista el maquillador bueno pues esto lo lógico y los cámaras y hay un momento bueno a ver la pirámide la cola para entrar en la pirámide de público de Terra Mítica es inmensa miles de personas esperando todo cortado para que nosotros terminásemos el rodaje vale ningún problema y toda la gente ya sabéis los parques de atraciones haciendo su colita rigurosamente por orden total que allá que había un foso de unos cuatro metros de profundidad y había una figura de un arqueólogo sacando unas momias de allí del fondo entre la arena y no sé quién lo dijo oye estaría chulo que bajases ahí y y bajamos por una escalera de esas de madera y bueno pues para que saliera bonito el realizador quitó la escalera y nos quedamos nosotros con los focos todo eso y hay un momento en el que no sé qué pasó que el equipo de grabación se tomó un descanso mientras Fernando se fumaba un cigarro en el interior de la pirámide por supuesto y y bueno en ese momento los la gente sale de la pirámide a fumarse otro cigarro los de cámaras y todo esto y nos quedamos Fernando y yo solos en el interior de la pirámide y aquí es cuando empieza el periplo porque los técnicos de Terra Mítica cuando ven salir a los de la tele ¿qué piensan? que ya hemos terminado y quitan la valla y ahí entra todo el público y a que no sabéis la sorpresa de empezar a ver cómo llega la gente a hacer cola y todos ahí mirando por el foso anda se han traído al doctor Jiménez del Oso aquí allí dice les ha quedado igual que Jiménez del Oso sí y claro Fernando se arrimaba a mí y me decía Pedro te voy a matar y la gente haciéndonos fotos plas, plas, plas y digo madre de Dios y madre de Dios claro al día siguiente salió en la tele lógicamente pero fue yo creo que la anécdota más graciosa que yo he vivido con Fernando bueno o sea he vivido muchas pero esa no es que me olvidará jamás y bueno lo bueno es que Fernando era tan humilde que esto se lo tomaba prácticamente bueno Pedro como tienes muchísimas anécdotas y alguna más alta a relucir si te parece si os parece vamos a dar paso a otro testimonio de otra persona que no puede estar aquí en estos momentos pero que también ha querido dejar ese recuerdo entrañable a Fernando Jiménez del Oso me estoy refiriendo a Nacho Ares el director de Ser Historia si yo aprendí a ser egipto loco gracias al libro de Dios es tumbas y sabios de C.O.B. Ceram yo aprendí la comunicación y lo poquito que sé de hacer cosas delante de un micrófono y delante de una cámara gracias a mi buen maestro y amigo Fernando Jiménez del Oso tuve la oportunidad de viajar con él a numerosos sitios pero el que más recuerdo con más cariño es Egipto donde hicimos una serie con varios capítulos y aprendí y disfruté como nadie era como cumplir un sueño yo se lo recuerdo que se lo decía en la cubierta del barco cuando estábamos grabando le decía Fernando ¿quién me iba a decir a mí cuando era niño y yo te veía que iba a estar ahora compartiendo contigo estos minutos de televisión y él sonrió y me agarró de la mano es un momento que recuerdo con muchísimo cariño estuvimos muy unidos muy buenos amigos y desde luego que lo llevo en el corazón y siempre siempre que trabajo delante de una cámara o delante de un micrófono siempre siempre tengo en el recuerdo la figura de Fernando Jiménez del Oso y ahora también la de Junior su hijo que somos casi como hermanos un beso muy fuerte para todos bueno ahora toca el turno alguien que se estaba mordiendo la lengua hasta ahora estoy seguro que quería intervenir en muchísimas de las facetas que se han comentado aquí porque Lorenzo Fernández bueno estamos hablando de una persona una buena persona en el buen sentido de la palabra en el buen sentido machadiano de la palabra y es bueno en todo aquello que hace porque la verdad que estamos hablando de una persona polifacética la verdad que yo creo que no hay nada humano y divino que te sea ajeno y lo demuestra claramente con multitud de actividades él fue en su momento su director igual que con Iker Jiménez por cierto y que Jiménez nunca fue hijo de Fernando Jiménez de los hay mucha gente que todavía sigue transmitiendo el bulo de que no era hijo y ellos dos fueron subdirectores de la revista Enigmas la revista creada por Fernando y que luego Lorenzo se convierte en director de esa revista y también actualmente director de Año Cero y responsable junto con Laura Falcó de ese maravilloso proyecto que es el Colegio Invisible y en tantos y tantos viajes que has compartido con él tantas aventuras antes lo comentaba Fernando perseguía un enigma concreto que seguro que lo sesionaba y evidentemente el mundo de la arqueología el mundo de las civilizaciones antiguas pues por supuesto era uno de sus factotum o de sus fascinaciones cuéntanos Lorenzo alguna de esas anécdotas de esos viajes que yo por ejemplo no pude compartir con él comparte otras cosas pero en esos viajes y además como tú bien sabes en los viajes es donde se ve realmente a la persona no lo que está en la cámara sino lo que está fuera de la cámara y sobre todo algo que nos ha comentado aquí que era su indudable sentido del humor a pesar de la aparente seriedad que mostraba delante de la cámara y Lorenzo nuestro querido Loren conoce anécdotas en ese sentido ahora si te parece voy a ir al primer viaje que hice con él que fue prácticamente tres meses después de que se fundara la revista la revista Nismas en el noviembre del 95 pero os prometo que voy a ser muy breve porque además creo que es interesante que quienes están aquí también puedan participar en esta fiesta en recuerdo a nuestro querido doctor si me gustaría brevemente recordar la influencia que supuso para mí la figura de Fernando porque creo que es transpolable a prácticamente toda la gente que nos dedicamos ahora mismo a esto del misterio yo reconozco que cuando Fernando Fernando y Antonio me comentaron oye que vamos a hacer un homenaje que si te queda yo en ese momento pensé joder porque yo reconozco que 17 años después me cuesta muchísimo hablar de Fernando muchísimo porque lo tengo muy presente porque es una persona a la que yo quise muchísimo porque empezó siendo un referente en televisión que hizo que yo me dedicara hoy en día a lo que me dedico porque me encantaba verlo con apenas 11 años 12 años lo veía en mi casa de Jaén en televisión y me encantaba lo que contaba ese hombre y yo quería encontrar una carrera que me permitiese divulgar acercarme un poquitín a lo que hacía aquel hombre y gracias a él descubrí que tenía tanta vocación por el misterio como por el periodismo y esa persona que empezó empezó siendo un auténtico ídolo continuó siendo un jefe y finalmente acabó siendo uno de mis mejores amigos por no hablar de una especie de padre profesional y espiritual para que os hagáis una idea cuando yo llego a Madrid con 11 años en el instituto conozco a Iker Jiménez y Fernando vivía muy cerca de donde nosotros teníamos el instituto entonces prácticamente casi todos los días lo veíamos pasar en ese pedazo de BMW con muchos años el hombre iba conduciendo nosotros lo veíamos y claro a nuestros compañeros de clase que ya sabían los gustos que teníamos era el doctor es amigo nuestro y cómo es posible demostrarlo entonces nosotros sacábamos el libro el síndrome OVNI y lo sacábamos dedicado por él pero porque habíamos falsificado nosotros la firma y la dedicatoria es decir yo cada día para que os hagáis una idea cuando se sacaban aquellas enciclopedias de los temas ocultos y todo esto yo cada vez que me levantaba todo y cada uno de los días al abrir los ojos lo primero que veía en el techo era la cara de Fernando porque ese recorte ese cartón que formaba parte de los diferentes fascículos yo lo había pegado al techo cuando llegaban los exámenes no éramos especialmente buenos estudiantes ni que ni yo pero intentábamos siempre acudir a la superstición a los amuletos y que era muy beniteciano muy de Juanjo Benite y yo era muy fernandiano muy de Fernando Jiménez de Loso entonces lo primero que hacíamos era pues como los toreros que despliegan sus estampitas la virgen de no sé qué nosotros sacábamos la foto de Fernando en Tiaguanaco la foto de Fernando en el candelabro de Paracas y que sacaba la foto de Juanjo Benite de 100.000 kilómetros hasta los OVNI en fin era un despliegue que nos miraban de una forma muy rara ¿no? años después gracias a otro querido amigo con el que tuvimos la oportunidad de trabajar a Miguel Blanco nosotros empezamos a hacer un boletín que se llamaba La Última Hora no porque tuviera nada que ver con funerarias ni nada por el estilo sino porque era un boletín enfocado a la actualidad y tuvimos el atrevimiento de enviarle un ejemplar a la dirección entonces de la revista Espacio y Tiempo para ver si por casualidad el doctor Jiménez de Loso le gustaba al que por cierto habíamos tenido la oportunidad de estrechar la mano que pobre hombre en Espacio en Blanco cuando vino a uno de los programas de Miguel nosotros le agarrábamos la mano el hombre nos daba la mano y como diciendo oye soltar ya porque estábamos tocando al maestro ¿no? le enviamos el boletín y un día recibimos un tarjetón F. Jiménez de Loso psiquiatra venía una dirección y un número de teléfono estimados amigos acabo de recibir su magnífico boletín y me gustaría suscribirme por un año y nos ajuntaba las mil pesetas que costaba entonces cuatro ejemplares al año no sacamos más que dos con lo cual no le devolvimos el dinero pero lo que añadía en ese tarjetón es estoy a punto de afrontar un proyecto editorial nuevo y me gustaría hablar con ustedes nos hablaba de usted para ver si pueden colaborar conmigo firmado F. Jiménez de Loso bueno pues ¿qué pensamos? pues evidentemente ya estábamos en primero de carrera y como nuestros compañeros de clase eran muy graciosos pues el rollo este de los cazafantamas de la tere tere siempre que entrábamos a clase era así ¿no? pues pensamos que era una broma pero bueno ante la duda lo que hicimos fue llamar al teléfono y estábamos en casa de Iker esta historia la conocéis de sobre a vosotros estábamos en casa de Iker él en la habitación de sus padres tenía un terminal telefónico y a la entrada de la casa había otro terminal telefónico de tal forma que si yo me asomaba veía a Iker si él se asomaba me veía a mí y cada uno con el teléfono descuelga en el teléfono y habla una mujer Menchu creo que se llamaba ¿puede ser? Menchu si dígame si mira tal somos Iker y Lorenzo hablando Iker Iker y Lorenzo era como el monstruo de las dos cabezas somos Iker y Lorenzo que hemos recibido una notificación del doctor Jiménez de Loso que si podríamos hablar con él si un momento ¿qué pasa chavales? mira en ese momento fue la reacción de dos personas que no sabíamos qué hacer nos miramos los dos fue una expresión de joder que es él pum y colgamos el teléfono bueno imaginar el drama que se monta en ese instante el doctor Jiménez de Loso estamos hablando de un hombre muy famoso seguro que tiene alguna forma de localizar el teléfono va a saber que somos nosotros va a saber que le hemos colgado si quería ofrecernos algo aquí se ha acabado la trayectoria profesional que estaba empezando y ha tenido principio y fin en un segundo bueno le volvimos a llamar y es cuando él nos convocó en su casa un 22 de junio del año 1995 entrar en la casa de Fernando era como meterte en su cabeza era prácticamente no había rincón verdad que no recordara a sus viajes a sus experiencias televisivas era bueno pues un entorno cultural lleno de todo tipo de libros bajabas a su despacho y ya era absolutamente brutal y nada pues ahí llegamos yo recuerdo que tenía examen al día siguiente lo suspendí pero fue el suspenso más agradable que he tenido en mi vida porque ahí Fernando nos contó que estaba a punto de afrontar un proyecto editorial que se iba a llamar enigmas y que quería que nosotros fuéramos los que lleváramos las noticias eso para unos periodistas que estaban en ese momento casi casi a punto de terminar la carrera era lo mejor que podías oír es decir yo siempre he puesto el mismo ejemplo es como si de repente a un chaval de 12 años le dice mira chaval juegas muy bien al fútbol mañana vas a jugar con Messi o con Cristiano Ronaldo eso fue lo que sentimos nosotros en ese momento bueno pues de esa admiración que se mantuvo durante muchísimo tiempo voy a la anécdota y así ya termino recuerdo que el primer viaje que hicimos fue a los tres meses de fundar la revista Nisma noviembre pues más o menos febrero-marzo del año 96 nosotros recibimos en la redacción un paquete lleno de fotografías y con una cinta de casete en esa fotografía lo que se veía era un armario con ropa quemada se veía un pasillo con muchos santos tirados en el suelo algunos con las cabezas partidas niños Jesús con los brazos partidos sábanas mantas que estaban quemadas claro era muy llamativo aquello nos pusimos la cinta de casete en la redacción y de repente empezó a salir una voz de un hombre en evidente estado de histeria diciendo que la policía era en la reserva que vivía en Córdoba que tenía una casa de apenas 70 metros cuadrados y que por las noches a determinadas horas pasaban cosas raras y lo más importante es que se quemaba sola eran combustiones espontáneas bueno pues dijimos oye ¿qué hacemos? me dice Fernando ¿te parece que nos vayamos? y yo claro como si me hubieran regalado una bolsa de piruletas sí, sí, sí recuerdo el viaje en tren yo cada dos por tres lo miraba y decía joder si estoy viajando con el doctor Jiménez de Losa una investigación o sea esto de verdad es la pera llegamos al sitio y directamente cogemos el taxi bueno deciros que claro con Fernando cuando viajabas o salías a la calle cada metro le paraba a alguien pero es que él como era un tío que era buenísima persona atendía a todo el mundo el tiempo que fuera necesario el taxista que nos recogió en Córdoba para llevarnos a la casa nos dio 40 vueltas solo por hablar con Fernando y no nos cobró no nos cobró llegamos a la casa y lo que nos encontramos era un tercer piso sin ascensor subimos caminando y cuando llegamos ya unos gritos un jaleo yo me quedo mirándolo Fernando con ese rictus serio yo controlo todo llamamos a la puerta claro ven a Fernando el hombre era muy histérico se le agarra le empieza a dar besos abrazos gracias por venir y nos empiezan a contar la historia parece ser que la madre de este señor que era una una venerable ancianita de unos 75 años muy pequeñita muy poquita cosa estaba sentada en su sillón y nos empezaron a contar que cuando su marido murió el marido debía de ser bastante con perdón bastante cabrón o sea era un hombre que le zurraba a la madre que la castigaba bastante y que además antes de morir de una enfermedad que él veía que es que se iba no se le ocurrió otra cosa que decir no te preocupes que del más allá voy a volver para hacerte la vida imposible bueno en cuanto fallece se empiezan a producir fenómenos extraños en la casa todo partía del armario en este caso los fantasmas abrían la puerta y de repente empezaban a salir sombras ese era el preludio de un olor textualmentecito a mierda que se extendía por toda la casa y a partir de ahí empezaba a arder en apenas 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 140 kilos de pintura para que os hagáis una idea estamos hablando de un policía en la reserva aunque fuera un histérico con lo cual este hombre lo que hizo fue cuando pasaba esto era llamar a sus compañeros de la policía y llamar al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos y la policía lo que hacían era vaciar la casa de gente para intentar determinar que no estaba nadie haciendo de pirómano espontáneo sino que realmente había un foco en el que se iniciaba el fuego no fueron capaces pero lo interesante cuando estamos allí es que nos dicen no, no es que además los fenómenos empiezan a las 10 de la noche y claro me quedo mirando a Fernando él me mira nos quedamos ¿no? faltaba como media hora bueno pues nos quedamos y a las 10 de la noche en punto la señora venerable y pequeñita se alza del sillón el hijo que era un chico bastante corpulento con su hija que era una chica bastante corpulenta intentan sostenerla aquella mujer empieza a liarse a mamporros con todo el mundo las órbitas se le ponen en blanco empieza a soltar espuma por la boca un perrito que tenía que era como un caniche no se le ocurre en ese momento otra cosa que pasar por delante de la anciana que le mete una patada que el perro sale volando 3 metros y yo en ese momento claro o sea imaginad nunca he visto algo igual hasta entonces no he visto nada igual y desde entonces os aseguro que nunca he visto nada parecido yo mirando buscando el consejo del maestro porque me estaba con perdón cagando es que estaba muerto de miedo y me quedo mirando a Fernando Fernando me mira sigue viendo la escena controlan a la señora y ya hay un momento en que le digo Fernando ¿qué hacemos? y me dice vámonos de aquí porque estoy acojonado y nos fuimos y nos fuimos ahí es donde entendí que Fernando tenía ¿dónde fuisteis? ¿dónde nos fuimos? claro había que ahogar el miedo y nos fuimos al bingo y en el bingo claro decía Fernando no, no no te preocupes porque vamos al bingo hacemos unas tarjetitas yo era la primera vez que iba al bingo hacemos unas tarjetitas y además nos dan de cenar y digo venga vamos al bingo yo recuerdo que llevaba pues el que era mi primer sueldo 35.000 pesetas metidas en el bolsillo perfectamente liadas al final de esa noche no tenía ni un puñetero duro y Fernando no paraba de cogerme los cartones porque yo no sabía ni dónde marcar o sea aquí yo era como el 12 arriba o abajo joder llega un momento en que se me queda mirando y dice joder me traes mala suerte y digo me va a despedir me va a despedir pero es cierto que la propia tensión nos llevó a que esa noche tomamos alguna cerveza que otra y cuando nos montamos en el taxi de vuelta otra vez nos empezó a dar vueltas para pasear por Córdoba el taxista estábamos escuchando a la querida y tristemente desaparecida Concha García Campoy en Onda Cero comentando que se había producido un accidente en Madrid y que habían visto que la persona que conducía el coche llevaba como un grado en alcohol por en sangre ¿no? y se me queda mirando Fernando y dice joder ese tiene menos que nosotros pues ha llegado el momento de irse a dormir con eso lo que os quiero decir es que para mí fue una fortuna coincidir en esta aventura que es la vida ¿no? con alguien que a mí me cambió mi forma de ser conocí a una persona que por encima de todo era buena era un hombre principalmente y eminentemente bueno tuve la fortuna de estar prácticamente hasta los últimos días de su vida disfrutando de su presencia de su conocimiento y de su sentido del humor cuando apenas faltaban 15 días para que se marcharan claro el verlo era intentar mantener un estado de ánimo para que él bueno pues que viera que en fin no era cuestión de ponerte a llorar delante de él ¿no? y claro 15 días antes él ya estaba bastante malito y en la habitación del hospital se me queda mirando y me dice capullo eso era muy habitual capullo ves esa habitación una habitación que estaba al lado de donde estábamos nosotros y digo se dice pues esto es lo mismo sales de esta habitación y te metes en otra digo bien la noche la noche recuerdo que Fernando Fernando me llamó a las doce y media más o menos serían y me dijo Loren vente para el hospital que papá se ha ido yo como 20 minutos antes de que me llamara me desperté como nosferatu y en la cabeza lo que me vino es Fernando ha muerto así Fernando ha muerto os puedo decir que este sueño o sea esta llamada se ha repetido durante muchos años durante muchísimos años como un sueño en el que Fernando continuaba diciendo es broma pero por desgracia no ha sido broma yo lo recuerdo todos los días me encanta recordarlo disfruto mucho pidiéndole y me concede tengo muchas muchas cosas que han pasado y que en fin demostrarían que concede cuando le he pedido sé que el abuelo como nosotros le llamábamos está ahí está ahí pero por desgracia no fue una broma y lo que puedo decir es que yo en esta vida lo único que puedo agradecer es haber tenido la oportunidad de haber conocido a alguien tan grande tan bueno y tan especial que sé que desde el momento antes de que él me conociera a mí y yo ya lo conocía era consciente de que en mi vida en mi vida iba a conocer a alguien igual y con eso con lo que me quedo lo llevo siempre dentro como él decía lo llevo siempre dentro y a pesar de todo os aseguro que me ha costado porque viéndolo aquí la verdad es que en fin son muchas las emociones que se pasan por el corazón pero así en fin quiero agradeceros que me deis la oportunidad de 17 años después yo creo que es la primera vez que participo de un homenaje quitando el que hizo nuestro amigo Rafa Campillo muy poquito tiempo después en Egin pero agradezco que me deis la oportunidad porque me habéis removido por dentro y he vuelto a recordar cosas que me apetecía mucho recordar porque recordar a Fernando es recordar una etapa absolutamente maravillosa de mi vida y que sé que no se va a repetir ya está un aplauso testimonio emocionante y emocionado como tantos ¿no? de aquellos que tuvimos el privilegio y la suerte de conocerle que siempre la tendremos en nuestra memoria bueno para todos los que sois pespicaces y todos los que estéis aquí lo sois nos habéis fijado en un detalle que está justo en esta mesa y muchos habrán pensado sobre todo los de la primera fila los de la última no lo sé que pinta eso porque ha traído este elemento aquí Fernando habrán pensado que si se pinta es una bolsa mágica para mí también es un misterio así que yo creo que tiene que ser el propio Fernando el que nos desvele lo que puede ser esto que por cierto hay algo de tinta hay una especie de tampón me aventura decir que puede ser un eslibris es un eslibris sí a ver no no pensé que como un poco manera simpática de cerrar el círculo que se abrió con este libro que fue una propuesta que me hizo Laura Falcó de escribir ese libro de homenaje yo me había escapado ya antes corriendo en cuatro direcciones a la vez cada vez que me habían propuesto hacer un libro así y en esta vez pues en esa ocasión dije que sí y bueno pues lo que hay en esas páginas aparte de para mí supuso un viaje de iniciación de meterme en esos temas en los que él me iba llevando casi con la excusa con el juego de averiguar ese misterio que me permitieron pues un poco lo que hemos visto aquí hoy en la mesa es decir a partir de una idea de un tema concreto un campo de investigación o de intereses pues ver todas esas facetas humanas personales esas anécdotas que le iban rodeando y que me permitían a mí irle conociendo y entonces yo creo que al final el legado del oso podemos pensar por una parte que es esa visión que tenía él del mundo esa forma de ver el mundo inquisitiva y valiente pero yo creo que también el legado del oso se encarna en todos los que estamos aquí y me atrevería a decir que a todos aquellos que estáis sentados allí porque en cierta manera también participáis de ese espíritu de heterodoxo de no conformarse con esa visión más sencilla de la vida sino esa intriga de que hay algo más y que vamos a asomarnos allí a ver qué hay detrás y entonces claro pensé que bueno que quizá hoy un poco también para celebrar lo que ha organizado Antonio y todos sus amigos de este congreso de reunirnos aquí pues para el que quisiera y que le firmásemos el libro aprovechando también pues que Jesús que aparece en el libro también está aquí Lorenzo Pedro todos intervienen en él pues resulta que mágicamente me encontré en un cajón pues yo creo que el primer ex libris de mi padre es decir un tapón tallado por él él era muy muy manitas muy habilidoso le gustaba mucho hacer las manualidades y demás y entonces está grabado en invertido y lo llena de tinta un sello y bueno no sé si se verá un poquito sí, sí, claro que se ve aparece aquí el ex libris ¿no? a algunas personas que les he firmado antes el libro pues se los les he dado el sello pues para ya cerrar el círculo y que no estemos solamente los que hemos participado después sino también él que es un poco el generador de toda esta historia y aquí es simpático porque firmaba como el marqués de Milodonte y es simpático porque bueno lo usaba un poco para ligar con mi madre luego descubrimos que el Milodonte era como una especie de oso antiguo prehistórico ¿no? tenía bueno ese gracejo nada simplemente una nota simpática con lo cual ya sabéis todos aquellos que tengáis el libro el legado del oso no solo estará firmado por Fernando y por nosotros si queréis también tendréis el es libris directamente procedente de Fernando Jiménez del Oso que entre las muchas facetas que él dominaba era un excelente dibujante así que yo creo que es un regalo también un añadido precioso que tendrá ese libro ¿no? ese es libris bueno yo creo que llega el momento aunque ya se ha esbozado algunos aspectos y antes de dar paso también a todos los que estéis aquí para que comentéis algo o queréis preguntar a alguien de los que está aquí en la mesa pero llega un poco el momento de que cada uno expongáis cuál sería ese misterio ese secreto que tanto perseguía Fernando es verdad que cuando se habla de este llamado mundo del misterio a cada uno prácticamente se nos identifica con alguna faceta ¿no? en el caso de Pedro Amorós pues mucha gente se lo identifica con las psicofonías con las casas encantadas y evidentemente parece que sería ese como su objetivo ¿no? y su misión en el caso de Fernando López de Loso como biólogo pues en función de los libros que ha escrito pues para de que su objetivo su misión su obsesión sería el mundo peruano ¿no? las civilizaciones de Perú civilizaciones incas o también el cambio climático ¿no? y muchos de sus libros van en esa línea o en el caso de Lorenzo que es más difícil clasificarle pero evidentemente lugares donde pasas miedo Lorenzo los tiene totalmente detallado para ir o no ir allá cada cual pero también las civilizaciones antiguas en fin todos los viajes que ha hecho muchos de ellos en compañía de Juanjo Revenga o en mi caso pues bueno mucha gente me identifica por mis criaturas mitológicas por las leyendas por las tradiciones en fin por mi obsesión por indagar las raíces ¿no? del país borroso del país borroso exactamente ese país que nos diferencia o que nos distancia sencillamente una pequeña vibración pero ¿cuál? cuando hablamos de Fernando ¿cuál era? porque él tocó muchísimos palillos hemos hablado de ufología hay algunos de sus libros que van en ese sentido de parapsicología de civilizaciones antiguas tocó muchísimos aspectos pero ¿cuál podría ser? bueno antes de pasar la palabra a mis compañeros digo un poco lo que para mí creo que era un poco el objetivo que perseguía yo le conocí en distintos ambientes por supuesto en la redacción de Enigmas le conocí también en su casa grabando algún programa donde recuerdo que en aquel momento hablaba de vampiros y de hombres lobos le conocí en ese programa que hacía en la televisión valenciana en fin le conocí en distintos aspectos y bueno pues las conversaciones que salían fuera de la cámara o fuera del micrófono y muchas de ellas giraban pues lógicamente en una de sus especialidades de las muchas que tenía que era la mente humana y para mí yo creo que una de sus obsesiones de esos secretos que él perseguía era toda esa cualidad todo ese poder que tenemos cada uno de nosotros que es la mente humana sabéis que la mente humana es capaz de todo capaz de matar y capaz de sanar poco en función cómo lo utilicemos y él por supuesto conocía bien estos mecanismos y yo creo que fue uno de esos temas que él persigió por lo menos de los que yo más hablé con él fuera ya digo de cámara fuera de hablar de vampiros y de civilizaciones antiguas y de Egipto y de lo que fuera menester pues la mente humana siempre salía a relucir y muchas veces a mí cuando me preguntan a mí pues un poco la línea que decía Fernando y que decía su padre que eso de yo estoy abierto a todo pero no me quiero nada que es una línea que utiliza y que dice todas las personas inteligentes que yo he leído que he conocido desde Jacques Vallée que he conocido también frase de M. y Michel frase que todos un poco compartimos es decir estamos abiertos a todo porque al final todo es posible pero cuidado cuidado que hay de todo en la viña del señor y cuidado porque es un mundo este también muy factible para para el intrusismo y para los fake y para bueno pues para muchísimos aspectos que luego denigran algo que debería estar en los altares casi con el mayor respeto ya digo porque el misterio nos abarca todo por lo tanto mi particular visión de ese misterio de ese interrogante que nos plantea Fernando López del Oso en su libro para mí yo creo que era los entresijos que tiene la mente humana los poderes esos poderes que yo comentaba antes un poco también en mi charla anterior esos poderes que muchas veces el miedo nos puede paralizar nos puede contraer nos puede cortar nuestras alas de expandirnos pero también hay un antídoto contra eso que es la generosidad que es el altruismo que es el amor pero todo al final se genera en dos órganos que son importantes uno de ellos es el corazón y otro es nuestra mente por eso hay que tener siempre esa actitud positiva y creativa porque yo creo que eso es lo que nos salva de muchísimas cosas y estoy seguro que Fernando lo sabía así que paso la palabra a mis compañeros y luego pasaremos la palabra a todos los que estéis aquí para que me digáis desde vuestro punto de vista cuál es ese secreto cuál es ese misterio que fue persiguiendo o que pensáis vosotros que realmente es el que le tenía en jaque o por lo menos el que tuvo como último pensamiento antes de pasar a la otra habitación como decía Loren porque él estoy totalmente convencido que sabía que aquí no se terminaba la existencia solo con la parte terrenal hay otros mundos por supuesto y hay otras formas de manifestar la vida y la existencia Pedro por ejemplo bueno yo lo tengo muy claro desde lo que a mí me respeta claro yo con Fernando es que he hablado de todo es que he hablado de ovnis se ha hablado de intraterrestres se ha hablado de extraterrestres se ha hablado de todo de criptozoología por supuesto seres elementales y todo eso pero evidentemente dentro de lo que a mí respecta a Fernando le interesaba el fenómeno de las casas encantadas claro que sí pero sobre todo el de la vida después de la muerte si realmente se conservaba una vida después de la muerte y es por ello por lo que yo creo que también en cierto modo tanto él como yo teníamos o sea podíamos hablar de todo un poco porque teníamos sin embargo el tema en el que él a mí me veía introducido es donde él abordaba que era la parapsicología pura la parapsicología de campo es decir pero sobre todo vida después de la muerte o sea por qué por qué el ser humano o sea por qué se graban psicofonías por qué aparecen voces extrañas en momentos que no debería haberlo por qué con todos los dispositivos técnicos preparados para que no quede un registro sonoro normal se produce me hubiera encantado poder hablar con él lo he pensado mil y una vez o sea yo ahora estoy trabajando dentro del tema de la psicofonía estoy trabajando con lo que se llama la psicofonía por absorción es una parte que genera muchas dudas y desde el punto de vista mediático desde mi posición como divulgador pues muchas veces expongo este tipo de 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 psicofonías que para mí son totalmente reales porque se producen modulaciones técnicamente son aceptables vale o sea desde el punto de vista técnico se puede considerar que se trata de psicofonías porque hay una serie de modulaciones absolutamente palpables no pero me hubiera encantado hablar con él de verdad a ver cómo poder enfocar este tema y yo creo o sea enfocar el tema de la psicofonía por absorción porque estamos hablando de un nuevo cauce de una nueva vía una nueva posibilidad que incluso hasta la propia mecánica cuántica puede llegar a tener que ver porque estamos frente a una posible transformación energética sonora y en uno de mis libros en el gran libro no en ese lo recojo pero pero en psicofonías voces del más allá pues en este en este ya expongo yo la hipótesis de la transformación energética sonora y por supuesto por supuesto que él estaba de acuerdo con eso porque lo hablamos muchas veces y es por ello por lo que apareció en el mundo de la investigación de transcomunicación instrumental las frecuencias portadoras y por qué empezamos por ejemplo Sinésio Darnell y yo a trabajar con frecuencias portadoras para alimentar yo le hacía los aparatitos a Sinésio para generar esas frecuencias que eran frecuencias de politonos que los americanos habían creado un aparato que era los Mark donde se obtuvo una serie de comunicados a través de la Metasease Foundation de Mark Macy y todo esto le encantaba a Fernando le encantaba le encantaba discutir con Sinésio por supuesto pero bueno si de verdad serio y claro era un tema que le apasionaba y él quería saber que había después de la muerte que había más allá yo recuerdo que cuando estaba malito ya me dijo Pedro ve afinando la grabadora que voy para que veáis su sarcasmo su humor negro total un humor especial que le caracterizaba por eso yo creo que el fenómeno que yo investigo el fenómeno de las casas encantadas el fenómeno de esas casas que tienen duende por decirlo así yo creo que a él le apasionaba pero lo que más le gustaba porque a él le gustaba era también pero lo que más le gustaba es saber si que pasará después se están moviendo cosas solas antes has hecho una mirada como sospechosa como si apareciera por ahí alguien igual es Antonio que nos está llamando la atención claro que en este teatro pasan cosas no no pero antes no sé si me habéis visto no sé si esto estará grabado por divulgadores del misterio que os envío un beso desde aquí tenéis que buscar divulgadores para luego ver las conferencias pues hay un momento en el que antes cuando tú estabas hablando Fernando esta botella que yo no la había tocado simplemente la he puesto aquí estaba sin abrir ha hecho un ruido que ha hecho ha hecho esto bueno me he pasado un poco no era tan pero lo he hecho a ver por si acaso no bebas de esa ojalá todas las psicofonías se llegaran así pero lo que sí que quiero decir es una cosa yo soy de los que piensan que cuando y posiblemente entre todos vosotros haya gente que piensa igual cuando tú llamas ellos vienen y a mí no me cabe ni la menor duda y os estoy hablando desde un planteamiento lógico y que lo he visto si tú llamas ellos vienen bueno Lore te toca te toca a ti yo prometo que voy a ser muy breve voy a beber agua prometo que voy a ser muy breve yo fíjate además es que como estamos viendo que es un personaje que tiene una cantidad de aristas tremendas porque en fin entre lo que tú has contado lo que ha contado Pedro lo que podría contar Fernando y lo que voy a contar yo es que no tiene nada que ver y sin embargo la pasión que sentía por esos temas era prácticamente la misma que yo creo que al final es lo que hablamos siempre que es la curiosidad que es ese primer síntoma de inteligencia del ser humano y Fernando era muy curioso y por lo tanto muy inteligente uno de sus grandes temas que yo creo que desde que era muy pequeñito él intentó investigar y tardó mucho tiempo mucho tiempo en poder ir al lugar donde ese enigma se había podido presentar en un tiempo muy remoto es Pakistán tuve la suerte en el año 1999 de viajar con él y con el equipo de rodaje del programa que por aquel entonces hacía para Canal Now la otra realidad tuve la fortuna de viajar con ellos a Pakistán porque Fernando desde muy pequeñito le había obsesionado la figura del unicornio y en esta zona de Pakistán concretamente en Mohenjo Daro una civilización que floreció en el Valle del Indo aproximadamente en el 3500 4000 a.C. muy evolucionada muy avanzada se encontraron unos sellos como el que tienes tú ahí pero de barro barro arcilla de esteatita esteatita pues se encontraron unos sellos que hoy en día se pueden ver por ejemplo en el museo de Lahore que es una población que se encuentra al norte de Pakistán bueno pues fuimos a Mohenjo Daro porque tu padre estaba deseoso de conocer el lugar le parecía que era como un punto mítico recuerdo así como anécdota que Fernando era una persona que lo pasaba muy mal cuando hacía viento y se despeinaba ¿verdad? o sea empezaba con el pelo y eso lo llevaba muy mal entonces siempre iba acompañado de un pequeño bote de laca y cuando soplaba el viento pues hacía así hubo un momento bastante peculiar ¿no? que estábamos junto a la estupa que se encontraba en Mohenjo Daro como ha sido un sitio fascinante ya están sonando las cosas pasa cosas yo Fernando te prometo que voy a contar muy poquito muy poquito bueno pues en un momento determinado cuando está con la laca un calor de 40 grados en mitad del desierto del norte de Pakistán de repente empiezan a acudir unas avispas de este tamaño y claro yo que estaba delante de Fernando viendo como hacía así con la laca veo que las avispas se van acercando entiendo que por el dulzor que desplazaría la propia laca y veo que Fernando está rodeado de repente de lo que es el vapor de la propia laca y una nube de avispas alrededor y él sin embargo completamente impertérrito continúa haciendo así y yo decía ojo que tío más aventureo es que este es el viajero de verdad o sea una avispa que le puede picar bueno pues me picó a mí en el ojo la avispa me puso el ojo así alguien le tenía que tocar alguien le tenía que tocar bueno el caso es que fuimos a ese museo y en ese museo pudimos ver esos sellos que Fernando había leído en tantos libros que había estado bueno pues siguiendo la pista de ese ser mitológico durante mucho tiempo un ser que no tenía nada que ver con ese caballo estilizado con un solo cuerno sino que en el caso de las representaciones que partían de esta cultura era una especie de bóvido pues como una especie de bueye gigante bastante tosco bastante feo pero aparentemente de un solo cuerno yo creo que sea un enigma que a tu padre que a Fernando le apasionó toda su vida y de hecho yo creo que incluyendo a las avispas pocas veces le vi tan feliz como cuando hicimos aquel viaje y pudo comprobar in situ que efectivamente allí había vestigios de algo que evidentemente no estamos hablando de un reino celonte pero sí de lo que tu padre defendía y que yo con los años he tomado para mí mismo y no me canso de repetirlo y es que tu padre estaba convencido de que bajo el mito en un sustrato quién sabe si muy bajo pero se encontraba esa parte real que dio origen al mismo y por eso se fue a Pakistán a buscarlo Sí y de hecho aparecían en esos sellos de este atita aparecía perfectamente representado el rinoceronte indio con esas placas dérmicas aparecían también bueyes en los cuales la cabeza estaba un poquito girada y se veían los dos cuernos es decir que no cabía interpretarlo como simplemente una deformación o como algo que estaba mal hecho y no aparecían pocos de los sellos aparecían un 25% de esos sellos y yo tuve ocasión de cerrar en cierta manera el círculo hace unos años porque se descubrió en una región muy cercana un grupo de paleontólogos rusos descubrió unos fósiles bastante recientes de las moterio de uno de esos antiguos animales que se parecía vagamente a un rinoceronte pero que tenía un gran cuerno único en mitad de la frente y estamos hablando de una región que estaba a lo mejor a 100 kilómetros del Valle del Indo y proponían estos arqueólogos pero no estos paleontólogos que por temas climáticos habían ido del norte helado habían ido retrocediendo hacia el sur hacia esas latitudes donde pudieron aguantar hasta hace unos pocos miles de años con lo cual es muy posible que esos sellos se basaran en los últimos las últimas poblaciones que estarían en esa zona de ese animal y que por ahí viniera el origen de la leyenda del unicornio que luego se desfamaría en tres minutos una anécdota de ese viaje pues mirad para ir a Pakistán tuvimos que volar primero a Londres y de Londres ya cogimos el avión creo recordar que aterrizamos también en Abu Dhabi bueno el viaje era larguísimo llegamos a Karachi Pakistán para que os hagáis una idea tiene una capital oficiosa y una capital oficial Karachi que está al sur que es un seratón rodeado de chabolas más de 15 millones de chabolas y luego al norte está Islamabad que es donde están todas las grandes bueno pues los ministerios las oficinas de los diplomáticos y al lado de Islamabad que es la misma ciudad está Ravalpindi la ciudad de los cuervos tallina de cuervos aquello bueno pues cuando estábamos volando desde Londres a Pakistán el avión bueno era una cosa se movía aquello de repente se nos colocaron dos cazas a los lados yo decía nos vamos a matar miraba a Fernando y decía tú tranquilo yo sé cuándo voy a morir y decía bueno llegamos a Karachi de Karachi volamos a Islamabad el vuelo fue una lavadora bueno una centrifugadora mejor de un lado para otro la gente gritando tu padre sentado a la de la ventana yo lo miraba tranquilo yo sé cuándo voy a morir bueno uno de los objetivos del viaje era desde Islamabad llegar al valle de Unza el valle de los inmortales para llegar al valle de los inmortales que está en el Karakorum ya lo que es el preludio de los Himalayas tienes que volar en Fokker que son los aviones holandeses de hélices que tienen una cota determinada y llegar a Gilgit que está a 5.500 metros de altura bueno pues el avión despega aquello pega un meneo raro me quedo mirándolo tú tranquilo que yo sé cuándo voy a morir voy con un seguro de vida tremendo pero él no sabía cuándo ibas a morir tú claro pero yo me tranquilizaba y no se lo preguntaba lo dejaba ahí como bueno si él dice yo me pego a él y así no el problema es que fuera el día del piloto claro bueno pues el caso es que en un momento determinado la avioneta allí solo vuelan los auténticos top gun del ejército pakistaní hay que saber volar para llegar hasta esta zona porque hay un momento en el que el avión se coloca aproximadamente a una cota de 6.000 6.500 metros de altura pero la montaña empieza a crecer 7.000 7.500 metros y llega un momento en que vas por pasillos de montaña muy alta y cuando en esas montañas hay un cambio de tiempo es en cuestión de segundos y en un momento determinado se produce un cambio de tiempo el avión se empieza a desplazar yo cada vez empiezo a ver más cerca la nieve me quedo mirando así digo joder que esto se está acercando demasiado a la nieve los pocos que vienen con nosotros en la avioneta empiezan a que nos matamos que nos matamos y yo me quedo mirando a Fernando y Fernando está así Fernando ya no lo quería tan claro no dice nada bueno no nos matamos evidentemente giramos tuvimos que dar la vuelta y hacer el trayecto en coche que eso ya fue otra aventura pero al regresar y aterrizar la avioneta yo me acuerdo que tu padre se había agarrado al asiento de adelante y cuando ya por fin aterrizamos prácticamente fueron tres minutos hasta que consiguió hacer todavía están las uñas marcadas se había quedado completamente entumecido porque ahí lo vimos muy cerca vimos la montaña muy cerca ahí dejó la letra fue Fernando alias Lapa sí 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 bueno un poco como moraleja de esto que ha contado tanto Fernando como Loren sobre el unicornio yo creo que hay una conclusión como muy evidente ojito a las leyendas cuando hablamos de los unicornios nunca existieron ahí tenéis una evidencia zoológica de que existieron en el pasado y por supuesto cuando si hablamos de sirenas o hablamos de dragones o hablamos de centauros a lo mejor quién sabe a lo mejor también tienen una base real ¿cuántas páginas tiene el legado del oso? pues no las he contado pero cerca de 400 debe tener más o menos y en cerca de 400 páginas ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de cuál era ese problema ese objetivo que obsesionaba a tu padre? no bien bueno a ver claro a mí me tiene me tiene me lanza esa trampa entonces me yo voy descubriendo siempre de mente rápida pues cuando llevo ya un año que lo está haciendo pues para que obligarme a meterme en esos asuntos suyos que no me había metido hasta ese momento y entonces claro me va llevando de uno a otro porque lo que yo voy viendo cuando reviso su carrera es que los temas van cambiando como decía Lorenzo esa pasión ese interés se mantiene pero los temas van cambiando ¿no? están las diferentes culturas antiguas está el fenómeno ovni está la parapsicología está el tema de la mente y cerebro y eso va evolucionando ¿no? de hecho el último libro que él publica que es en busca del misterio hace un pequeño recopilatorio y ahí se centra bueno revisa esos viajes revisa esas teorías por ejemplo del unicornio con un conocimiento impecable ¿no? pues lo vincula con las tablillas rongo rongo de pasco es decir hace un pequeño recopilatorio pero yo pienso que hay un elemento un hilo conductor en todo el trabajo de mi padre y que deriva quizá de su verdadera profesión que es la de médico psiquiatra y es la componente humana es decir cuando él publica por ejemplo el síndrome ovni ¿qué hace? pues se mete en ese cajón desastre donde los investigadores preferían no meterse que era el tema de los contactados de los testigos de las personas que habían tenido interacción con esos objetos y sus tripulantes todo el mundo prefería el dato objetivo del radar de la fotografía etcétera y nadie se quería meter con eso mi padre ahonda en esa faceta humana y descubre o identifica o proclama que el hombre es parte integral del fenómeno ovni con el tema de las culturas antiguas bueno pues están siempre esas teorías de que no vinieron del espacio a ayudarnos y tal y mi padre defiende el valor de lo defiende pero sin renegar de esa posibilidad porque también los dioses maestros esos los contemplan unos dioses con minúscula casi de barrio que relacionan muchas veces con el fenómeno ovni pero en cuanto a esos enigmas de las antiguas civilizaciones él defiende la capacidad del propio ser humano para lograr cosas extraordinarias habla de los chamanes habla del desarrollo de esa ciencia que se ocupa de la mente humana por ejemplo que es algo que no se puede medir de manera instrumental sino que solamente se puede pensar sobre ella y hubo gente muy capaz pensando durante miles de años sobre la mente y aprendiendo a manipularla a través de compuestos químicos de aislamiento sensorial como por ejemplo esas canalizaciones que había en Cerro Sechín ¿no? Cerro Sechín ¿era? No en Chabín de Guantar Chabín de Guantar Sí con el luzón Sí unos conductos de agua que en unas celdas oscuras unos canales que complicaron tremendísimamente el templo por el que solamente iba a discurrir agua agua que iba a producir sonido de una frecuencia determinada igual que se podría hacer hoy mismo con la ciencia del Instituto Monroe pues los antiguos chimues ya lo conocían entonces esa componente humana yo creo que es la que siempre la que siempre le interesaba claro el tema de la mente es fascinante porque es el que más se acerca a la verdadera naturaleza del hombre la verdadera naturaleza humana esa posibilidad de que tengamos realmente una componente no conocida que va más allá del cuerpo físico y que pudiera estar detrás de primero de muchas de las cosas de la parapsicología de la telepatía de la telequinesis que son cosas que él ve como se van estudiando de manera sistemática en universidades esos estudios de telepatía que demuestran cuando se hace un análisis estadístico de los datos pues demuestran que es algo cierto y que va más allá de la casualidad más allá de la coincidencia entonces yo creo que quizá la mente humana se va acercando pero yo creo que al final cuando uno lo ve en síntesis yo creo que el mayor misterio no es la mente humana y no es lo que hay más allá de de la vida más allá de la muerte sino yo creo que el mayor misterio es esta vida en la que estamos aquí y casi diría no sé si buscarle un sentido pero yo creo que la habilidad de vivirla intensamente y que fue algo que quizá sin darse cuenta de que lo hacía yo creo que mi padre logró resolverlo bastante bien Bueno nos quedan unos 15 20 minutos de coloquio se nos parece encender las luces tener el micrófono preparado porque vamos a dar paso a vuestras preguntas o incluso a vuestros testimonios si tenéis alguna anécdota con Fernando o algo que os ha impregnado y que es consecuencia directa de los programas o de las obras literarias que tuvo Fernando Jiménez del Oso así que el que quiera preguntar algo que levante la mano se le pasará el micrófono que pregunte a cualquiera de la mesa o que nos cuente su propio testimonio a ver si con los nervios puedo hablar buenos días yo soy uno de los miembros de una sociedad que creo que nunca se ha declarado pero que existe que se llama Los huérfanos de Jiménez del Oso de esos niños que crecimos viendo sus programas todas las semanas en una cita ineludible delante de la televisión en blanco y negro para verlo contarnos las cosas que nos apetecían y que nos gustaban y que realmente nos evadían de esa realidad tan fea que en algunos años en España se vivieron y sobre todo en ciertos lugares a mí el testimonio que quiero dejar ahora porque siempre lo relaciona Jiménez del Oso con estos temas cuando él falleció yo siempre había fui suscriptor a la revista suya durante muchos años tengo todas las revistas apiladas ahí Enigma tuvo un acierto muy grande unos pocos meses después de su fallecimiento lanzó un librito con un resumen de eso si digo yo y ahí es donde pude conocer al verdadero Jiménez del Oso a la persona que era como yo que tenía sentimientos propios que veía la realidad que la analizaba que se indignaba con muchas cosas creo que no solo era una persona que hablaba de misterios y que estaba buscando cosas desconocidas era una persona que estaba muy comprometida con su mundo con la sociedad y que era muy cercano ese es mi testimonio saludos buenos días gracias hola buenos días bueno yo tuve la suerte de conocer a Fernando Jiménez del Oso y bueno pues todo empezó con la luz del pardal con la aventura de la luz del pardal el congreso que se celebraba en Peña de San Pedro esto fue en el año 2000 estaba muy enfadado Fernando porque las cosas no habían salido como él quería en ese congreso y a mí se me ocurre preguntarle a Fernando si me ayuda a hacer un congreso fíjate tú que pregunta en esos momentos y gracias a que me dijo que sí el congreso que organizo se sigue haciendo él participó Pedro también me ayudó muchísimo pero bueno yo creo que el germen del congreso vida después de la vida está en Fernando él participó en las primeras ediciones me ayudó muchísimo como persona me hizo cambiar muchísimo yo hoy en día veo los conflictos que hay en el mundo del misterio donde uno se tira los trastos contra otro y me acuerdo de Fernando porque me dijo cosas que bueno es que yo creo que Fernando si viviera hoy en día quedaría asombrado de ver esas disputas que hay no se lo creería no se lo creería fíjate voy a contar una cosa yo cuando hice el primer congreso en el GIN pues me dijo oye Rafa porque no traes a fulanito de tal y dije pues mira no lo traigo porque me han dicho que no lo traiga porque he oído por ahí que si traigo a esta persona y me dijo Rafa no hagas caso de lo que diga la gente tú siempre traes a quien tú creas vas a tener la oportunidad de conocer a gente maravillosa si lo haces así te vas a llevar muchos disgustos también pero es que si no lo haces así si confías en lo que te diga la gente sobre otras personas vas a perder la oportunidad de conocer a personas muy importantes en tu vida y esa consigna la tengo siempre presente Fernando está en el congreso siempre o sea yo sé que está y es el alma de este congreso yo sé que él está contento de ver cómo se desarrolla y yo me acuerdo en la primera edición en Egin del congreso que buscando a Fernando digo ¿dónde está Fernando? ¿dónde está? y dice está porque se celebraba coincidiendo con la fecha del congreso se celebraba un mercado de medieval en Egin yo no sé si Pedro se acordará porque estaba ahí y dice lo han visto en el mercado medieval tocando un tambor ronco en un pelotón de ajusticiamiento delante de un ahorcado y yo ¿qué me dice? dice sí le han dicho que se pusiera el tambor y se lo ha puesto yo imagino la cara de la gente cuando vieron a Fernando que no saben ni siquiera que estaba en Egin tocando un tambor ronco delante de una persona que iba a ser ahorcada ¿no? increíble y me acuerdo también que te acordarás de ello que decía si no se vuelve a hacer este congreso me voy a enfadar mucho lo dijo el último día del congreso en Egin y el congreso se sigue celebrando voy a contar una cosa más yo estuve con él unas semanas antes de que se fuera en su casa solamente es para que os deis cuenta de la calidad humana de esta persona porque yo el tema del misterio por supuesto está ya sobre conocido pero es una gran persona una persona buenísima que yo cuando te oigo hablar Fernando de verdad de verdad que estoy viendo a tu padre y además te lo digo de verdad hablas igual y esa bondad que yo vi en tu padre la veo en ti también o sea que yo estoy seguro que vas a seguir con ese legado sin ninguna duda y decía que estuve con él en su casa hace unas semanas antes de que se fuera y estuvimos toda la mañana hablando allí y me contó cosas increíbles y luego recuerdo que me contó sobre una persona me dijo mira estoy un poco dolido con esta persona porque yo lo quiero muchísimo y yo digo ¿para qué me contara esto a mí? yo no entendía porque son cosas personales que me estaba contando yo creo que Fernando sabía que se iba a ir sabía que se iba a ir y curiosamente el día del entierro me encontré con esa persona con la que tenía ese problema y entonces me di cuenta de que lo que me estaba diciendo Fernando es para que yo se lo dijera a esa persona es como firmar las paces o decir mira no te preocupes y se lo dije digo mira Fernando me dijo antes de irse esto que bueno que siente mucho lo que pasó que te quiere muchísimo y tal y bueno le conté esa historia y ya para terminar después de que se fuese estuve en su casa con Pilar fui a hacerle una visita con la mujer de Fernando y bueno yo tenía un problema para que entonces tenía una cierta ansiedad por cuestiones del trabajo y demás y me dice Pilar y se te voy a hacer una relajación esto fue en el salón de casa y te voy a hacer una relajación para que te tranquilices un poco y tal total que bueno pues una relajación relaja te relaja los músculos tal y ahora vas a pensar en un sitio tranquilo donde tú estés a gusto y tal yo pensé en un lugar cerca de Yin que bueno pues además como visualizo también pues yo veía que notaba hasta incluso el viento en mi cara el calor del sol y estaba ahí relajado y tal y de pronto me aparece Fernando yo me quedé claro porque yo estaba supuestamente con la mente en blanco relajado me aparece Fernando por allí y me dice hola y dice estás en mi sitio y yo le iba a preguntar cosas pero entonces viene Pilar y me saca de la relajación bueno pues ahora te despiertas tal y cual yo me quedé así un poco y o si le digo a Pilar que he visto a Fernando en la relajación me va a mandar pastillas o algo de tú no tienes ansiedad tú lo que estás el loco claro también pensaba yo en casa de Fernando no se me van a parecer los las flores lo normal es que sea Fernando y ya me atreví a decirle digo mira Pilar estaba relajado y he visto a Fernando y dice ah sí y dice es que resulta que cuando tú estabas relajado le he dicho Fernando pase dile algo a Rafa esa es la historia y bueno pues muchísimas gracias a Fernando porque yo sé que está siempre conmigo también igual que con vosotros y está en el Congreso y seguirá estando muchísimos años muchas gracias aplausos cuando nos cuenta Morin estos testimonios como el de Rafa Campillo nos demuestran que el legado del oso sigue presente sigue vivo sí a mí me gustaría simplemente porque sabéis que a mí el debate es una cosa que me encanta no hay tiempo para hablar de un debate estoy casi casi al 100% de acuerdo con todo lo que has dicho Rafa menos lo que has dicho al principio yo no creo que en el sector nuestro estemos tirándonos los trastos ahora mismo creo que precisamente que se ha llegado a un punto de profesionalización que hay un respeto importante es decir el camino que nos abrieron tanto Juan José Benítez como Fernando Jiménez del Oso uno como periodista otro como gran divulgador y también periodista porque no dejaba de serlo es algo que a partir de los 90 hemos ido siguiendo pues prácticamente los que estamos en esta mesa tantos otros como bueno compañeros como Javier Sierra Iker Jiménez Bruno Cardeñosa etcétera etcétera y creo que lo que hay es un respeto profesional que nos ha llevado en este momento ya con la madurez y habiendo eliminado ese carácter sanguíneo que se puede tener cuando eres más joven yo creo que hemos llegado a un punto en el que es muy normal que a mí Jesús me llame para entrevistarme para la escóbula o que Jesús se pase por el colegio invisible o que Miguel Blanco nos llame a Jesús y a mí para que hablemos en su programa y así tantas y tantas sinergias que se establecen y si Fernando estuviera ahora mismo aquí si está pero como no a ver si algún foco va a apretar bueno en fin quitando eso Fernando yo creo que se acordaría pues por ejemplo de que esto es algo que se ha producido a lo largo de los años de las décadas en cualquier ámbito profesional no tienes por qué coincidir en todo hay muchos puntos que unen y muchos puntos que separan pero eso no quiere decir que nos estemos tirando los trastos a la cabeza no no perdona Pedro los trastos a la cabeza seguramente era lo que Fernando con perdón pero es que Fernando se descojonaba cada vez que quedaba con Germán de Argumosa o cada vez que quedaba con Sinesio de Arnel porque se odiaban a muerte o cada vez que Oscar de Rehibrea hablaba de Manuel Osuna del sevillano porque se llevaban fatal y estamos hablando de gente que fueron los auténticos pioneros de estos temas eso evidentemente no era obice para que cuando se juntaran el objetivo al final era común las formas de llegar al objetivo o diferentes pero el objetivo era común que se llevaran bien entre ellos y se dieran abrazos yo creo que ahora mismo precisamente si de algo goza este campo de periodismo porque es periodismo de verdad es que estamos entre nosotros mejor que nunca hay más apoyos y más ayudas que nunca es entre o sea yo creo que Rafa no se ha referido a entre los investigadores los divulgadores los periodistas no no los colegas nuestros es decir nosotros yo creo que estamos viviendo una época dulce una época dulce donde todos nos respetamos todos y ha habido momentos en la historia en la que sí que ha habido trastos de un lado para otro yo creo que Rafa se refería más que nada a lo que está detrás ahí al público en general que unos son partidarios de unos se echan los trastos porque son partidarios vamos a ver perdona pero esto ocurre en todos los sentidos yo creo yo sí vamos a ver todos estamos en las redes sociales todos leemos mensajes y hay una hay trifugas entre gente que yo a veces me quedo pasmado porque hay gente conocida que no sé si quizás la palabra tirarse los trastos sea demasiado pero son críticas muy dolorosas contra gente yo no sé si por envidias o por lo que sea y yo lo estoy viendo en las redes sociales y yo creo que los que estamos aquí y leemos pues no se puede generalizar porque como tú dices Lorenzo yo sé que hay mucho compañerismo pero por lo que sea quizás el ambiente que estamos viviendo hoy en día en la sociedad tan crispado pues de alguna manera también nos interfiere a veces en nuestras relaciones pero es cierto que a veces hay gente que no sé me desilusiona desde mi punto de vista es decir una cosa es la parte profesional de estos temas que podemos encarnar cualquiera de los que estamos aquí porque trabajamos en esto y otra cosa es la opinión de la persona que te ve en televisión que te ve en la radio que te ve en la radio mejor dicho que de una revista no estoy hablando de la persona que te ve en la radio estoy hablando de gente del mundo del misterio contra gente del mundo del misterio y no voy a decir nombres pero no uno o dos hay bastante gente y me sorprende porque incluso he leído mensajes en las redes sociales fuera del tono digo bueno por qué está criticando eso quizás como tú has dicho no solamente se da en el mundo del periodismo del misterio se da en el mundo de todo tipo de periodismo y en todas las profesiones pero yo sé que Fernando estaría muy lejos de ese tipo de comportamientos siempre lo estuvo siempre lo estuvo por supuesto es que la humildad de Fernando es que era increíble era una persona tan buena y tan humilde que yo cuando le decía Fernando por qué no das una conferencia porque me da vergüenza pero cómo te da vergüenza dar una conferencia a estas alturas se lo dije en su casa yo me quedé y es la humildad con patas por decirlo de alguna manera y hoy en día falta muchísima humildad en algunas personas no voy a generalizar pero en algunas personas que están relacionadas con los medios de comunicación en general no voy a poner solamente el misterio Bueno, seguimos con el coloquio Sí, porque ya quedan solo diez minutillos y yo estoy convencido de que Fernando lo último que quisiera es que lo que quede de este cariñoso homenaje es que todos nos tiramos los trastos a la cabeza No, claro en todos los mutillos en todos absolutamente hay piques ¿Me perdona que cuente yo una cosa? que yo que no hablo nunca Hombre que menos Fernando quería que yo estuviera hoy ahí me parece vergonzoso porque yo tuve la suerte de conocer a Fernando de hablar con él unas cuantas veces de tener alguna charla preciosa que nunca olvidaré pero yo no me considero una persona conocida de Fernando como para estar ahí pero quiero contar una anécdota que todos la sabemos y que algunos de los que están aquí la pasaron para que veáis como era Fernando en el primer congreso que hicimos en EGIN con Rafa por la noche claro, éramos todos mucho más jóvenes nos fuimos a tomarnos unas copas Pedro al día siguiente tenía a las 9 de la mañana una conferencia claro, me habían puesto una conferencia Pedro cuando Pedro cuando iban a las 2 o las 3 dijo chicos me voy nosotros tú también sí, sí, sí nos quedamos a las 5 de la mañana yo les digo yo me voy a dormir con mi señora que estaba allí también porque a las 9 de la mañana está Pedro y tenemos que estar me fui no sé a qué hora terminaron la cuestión es que a las 8 y media 9 menos cuarto de la mañana nosotros María y yo sí estábamos allí y Fernando con Pilar y Fernando se baja así las gafas y me dice ya me han contado que anoche estuviste cerrando todas las iglesias y todos los conventos de aquí y yo dije sí, pero yo sí estoy aquí me dijo qué pocos profesionales eso iba por Iker por ti por algunos qué pocos profesionales así era Fernando que hacía chascarrillos de cualquier cosa aunque parecía una persona súper seria yo guardo de él una imagen y guardo de él una serie de cosas que me dijo que en su día a mí me parecieron viniendo de venida una barbaridad pero que me han servido mucho en mi vida y eso es lo que quería apuntar que yo también quería apuntar algo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, no sé si hay tiempo para una última pregunta porque el tiempo ya se está Siete minutos ¿Hay tiempo? Siete minutos Madre mía Nada, un poco por cenar con todos esos comentarios y tal hace tiempo y os aseguro porque yo conozco igual que los demás este mundillo hace tiempo que hemos sustituido la palabra competir por la palabra y por el verbo compartir Sí, señor Muy bien ¿Alguna pregunta más? ¿Algún testimonio? De allí De allí No, pues que a ver, no quería saber por preguntar algo yo bueno, a Fernando no sé he visto algún programa pero tampoco lo conozco así mucho pero quería saber como ahora están saliendo muchas teorías de estas nuevas del OVNI que quería saber aunque sea un tema que creo que no he estudiado por lo que había dicho mucho que él opinaba sobre los OVNIs que qué eran o si tenía alguna teoría si es específico de qué eran los OVNIs Mira, yo te digo brevemente que la frase de Fernando era que el enigma OVNI era el más importante de la historia de la humanidad eso es lo que él pensaba y de hecho lo estuvo investigando prácticamente durante toda su durante toda su vida en la convicción de que era muy probable dejemos a un lado que hay mundos habitados eso estaba más que asumido sino que era probable que esas inteligencias de otros planetas de una forma u otra pudieran haber entrado en contacto con la Tierra en momentos puntuales era un objetivo bueno, de hecho quizás su pensamiento en ese sentido está muy bien reflejado en el libro El síndrome OVNI que te recomiendo si tienes oportunidad porque es un gran libro no sé si queréis vosotros Sí, yo pienso que también que lo vinculaba mucho con el ser humano es decir, si venían a este planeta aunque fuera de paso si aparecían por aquí pues no iba a ser solamente para irse a la playa a tomar el sol suponía que algo tendrían que ver o algo querían interactuar con nosotros o estudiarnos o en fin que el hombre era parte integral de ese fenómeno ahora es muy difícil con las pocas cosas que hay pues intentar concretar de dónde vienen de cuándo vienen y cómo vienen Sí o esa frase que puso el de moda si no venían aquí como unas intenciones que se fueran a hacer cósmicas yo creo que Fernando fue de los primeros que puso el dedo de la llaga en algo que muchos estamos convencidos que el fenómeno OVNI es real que no hay ninguna duda y que aquellos que no creen en el fenómeno OVNI o en otros temas del mundo del misterio es por una cuestión de falta de información cuanto más se sabe más te das cuenta que estos fenómenos son reales y también más te das cuenta de que no tenemos ni puñetera idea de lo que ocurre pero yo creo que eso es también un síntoma de inteligencia a ver una última pregunta un último testimonio ¿quién quiere cerrar con el broche de oro este coloquio? Allí Allí Pero tiene que ser con broche de oro Broche de oro o sea te hemos puesto el listón un poco alto Hola mira yo hace muchísimos años cuando el doctor daba unas conferencias en Madrid yo tenía tantísima ilusión por ir que un día terminando de trabajar a las 12 del mediodía vivía entonces en Valencia pues me cogí el autorres me fui a Madrid llegué a la librería que me acuerdo que estaba por detrás del princesa Sofía o algo así más o menos llego allí en tan mala suerte que se había puesto indispuesto y no pudo dar la conferencia al hombre pues entonces yo nada me fui al centro me tomé un café me volví a la autorres y a las 2 de la mañana volví a mi casa el cachondeo de la familia es que cuando me preguntaban que a dónde había estado pues yo decía que me había ido a tomar un café a Madrid y era porque ya había ido a ver al doctor Jiménez pero no pudo ser y ese es el cachondeo que hay en mi familia de que siempre que sale así cuando porque esto me gusta mucho y siempre he leído mucho pues cuando a veces sí se fue a Madrid a tomarse el café y eso es lo que a mí me pasó que no tuve la suerte de poder oírlo ni verlo pero sí fui a Madrid y me tomé un café eso es la pura verdad ni más ni menos